... ... Se elaboró este pronunciamiento que desde aquí, desde Cherán, asumimos todos como octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Emergencia Nacional, maíz transgénico, a punto de envenenar nuestras mesas. Denunciamos, todos los aquí presentes, que las transnacionales Monsanto, Pioner Dupont, Singenta y otras, junto al gobierno de Felipe Calderón, están preparando un ataque masivo al centro de origen del maíz, al corazón de las culturas y a la alimentación del pueblo mexicano, con la autorización de millones de hectáreas para la siembra comercial, consumo y exportación de maíz transgénico, que se ha demostrado, compañeros, que causa cáncer y muchos otros problemas de salud. Es un intento de envenenamiento masivo de nuestras ciudades, nuestros pueblos y todos nuestros alimentos de maíz. Monsanto y Pioner han solicitado sembrar 2.400.000 hectáreas de maíz en Sinaloa y Tamaulipas, estados de donde proviene la mayor parte del maíz que consumimos en tortillas y otros alimentos en las más grandes ciudades de México. También es el maíz que compra Viconza para distribuir en todo el país. De aprobarse antes de diciembre, como pretenden, estamos en el siguiente medio año con niños, mujeres y hombres de todas las ciudades de México comiendo tortillas envenenadas. También es una imposición a los agricultores de Sinaloa y Tamaulipas, quienes no tendrán otra opción más que comprar las semillas que estas empresas les venden. Nos solidarizamos desde aquí con todos estos productores de Sinaloa, quienes han protestado ante la imposición. Las transnacionales de transgénicos dicen que no hay problemas para la salud, para poder seguir lucrando a costa de las enfermedades de la población. Sin embargo, en octubre de 2012, el mes pasado, una investigación científica en Francia replicó durante dos años el estudio que Monsanto hizo en ratas durante solo tres meses. Este estudio mostró que con el maíz modificado con el gen MON603 de Monsanto provoca cáncer en ratas, mortalidad prematura, enfermedades hepatorrenales, entre otros padecimientos. Es el mismo tipo de maíz que Monsanto y Pioner estarán sembrando este año de aprobarse en el norte de nuestro país. No se trata de conjeturas de activistas, compañeras y compañeros, sino de resultados de investigaciones científicas. Los problemas comenzaron a partir del cuarto mes de vida de estas ratas. Seguramente esta es la razón por la que la transnacional Monsanto interrumpió mañosamente los estudios a los tres meses de vida de las ratas. De aprobarse esta siembra, sea en manos del actual presidente Felipe Calderón o del futuro Enrique Peña Nieto, será una traición al pueblo y al corazón de México. Y a la mayor siembra de transgénicos en un cultivo, en un centro de origen a nivel mundial, poniendo en riesgo uno de los cuatro granos más importantes para la alimentación de toda la humanidad. Estamos en un estado de emergencia nacional. La amenaza es contra la salud y la alimentación de todas y todos los mexicanos, contra las semillas y la vida campesina e indígena. Si no nos organizamos para detener esta iniciativa y resistir la imposición, si esta llega a ocurrir, la gente de las ciudades más grandes de México no vamos a tener ninguna otra opción alimentaria. Es urgente la movilización masiva de todas y todos para detener este ataque y defender nuestra salud y la de nuestros hijos que tendrán cáncer por comer maíz transgénico a lo largo de su vida. Llamamos a una movilización de nuevo tipo que requiere la circulación urgente, clara y masiva de la información sobre la gravedad de este problema en todos los rincones de México, Centroamérica y el mundo. Llamamos especialmente al Magisterio Democrático aquí presente a informarse y difundir los peligros de los transgénicos en todos los centros educativos del país. Llamamos a los estudiantes y jóvenes también aquí presentes a movilizarse y difundir en sus centros y redes sociales esta emergencia y alerta nacional. Llamamos también a los habitantes de las ciudades de México, de todos los pueblos campesinos e indígenas del país y a todos los que comemos maíz en cualquier parte del mundo a desarrollar formas creativas y diversas de acción para denunciar y detener este ataque de las transnacionales por controlar la alimentación de todos sin importarles ni siquiera que esta alimentación sea tóxica. Que cada quien invente desde su lugar acciones diversas, profundas. No tiene por qué ser una forma única, compañeros. Lo que va a servir aquí es que nos movilicemos todas y todos y que no paremos. La comunidad de Cherán-Queri, sede de esta octava asamblea nacional, es para todos nosotros un ejemplo de resistencia y autonomía. Que justamente se gestó en torno a las fogatas, los anafres y el maíz campesino con el que las mujeres de la comunidad nos han alimentado muy sabrosamente estos días. desde esta octava asamblea nacional de afectados ambientales, desde esta octava asamblea nacional de afectados ambientales, reunidos con la comunidad indígena de Cherán-Queri en este noviembre de 2012, nos solidarizamos con los esfuerzos de la red en defensa del maíz, miembra de la asamblea, y exigimos todos juntos desde aquí al gobierno mexicano no aprobar las solicitudes de siembra de maíz transgénico y prohibir la siembra de cualquier tipo de cultivo transgénico en todo el territorio nacional. Acordamos formar urgentemente brigadas, talleres y acciones de información en comunidades y barrios en todos los estados donde estamos presentes, resguardar nuestras semillas y fortalecer las redes de intercambio y acopio entre el campo y la ciudad para apoyarnos y poder entre todos comer alimentos sanos y libres de transgénicos. Que las organizaciones, pueblos y colectivos de esta asamblea hagan resolutivos en sus asambleas locales y barrios para enviar por escrito, todos juntos, al gobierno exigiendo la prohibición de maíz transgénico. Compañeras y compañeros, la situación es extremadamente grave. Estamos enojados, estamos indignados. No podemos permitir que nos den de comer veneno. No al maíz transgénico, no a los transgénicos, no a las tortillas envenenadas. Condenamos como traidores a la patria a todas las instancias de gobierno que sean cómplices de este ataque. Gracias. Gracias. ¡Mirada colectiva! Gracias.